Gracias compañeros en los estudios, Patricia Castañeda, Ariella Cáceres, Alex Cáceres. Estamos en las afueras del Hospital Móvil, aquí en San Pedro Sura. Vamos a ingresar el mismo, vamos a ingresar al interior del mismo en este momento, para hacer un breve recorrido, un breve recorrido cómo está este hospital. Aquí me acompañará la licenciada Cristabel Herrera, de Comunicaciones de Inves, Inves Honduras. Así es, bienvenidos al Hospital de Aislamiento de San Pedro Sura. Vamos a hacer un breve recorrido para que conozcan el interior de este hospital. Por ejemplo, aquí al lado derecho. La parte que está acá, iniciamos este estriaje y la policlínica. Ustedes pueden observar que contamos con todo el equipo de oficina, equipo médico totalmente nuevo. Usted lo puede ver, tenemos las láparas, que eso se utiliza para la revisión del paciente. Este es cuando entran y van a hacer un diagnóstico para dónde va, qué tal está la situación, el análisis médico. Tenemos aire acondicionado en cada módulo. ¿Esta es como una oficina? Esa es la parte policlínica. La parte policlínica. También allá va a estar un doctor atendiendo. Tenemos tres camas en esta parte. Solo que ahorita estamos con el proceso y vamos a ver allá algunas almohadas, que son todas las camas que están en los siguientes módulos. Pasamos a otro módulo aquí en este momento. Televidentes de HCH Televisión Digital. ¿Podemos pasar acá? Sí, tenemos acá también, podemos ver, tenemos una sala que es de resucitación, que es cuando el paciente viene en estado grave. Entonces tenemos acá todo el equipo biomédico necesario para poder resucitarlo, estabilizarlo y después enviarlo a una de nuestras unidades de dependencia, unidades de dependencia o sea una UCI. ¿Aquí vendrán los pacientes allá en su estado bastante crítico? Crítico, cuando ya es de urgencia. Viene, tenemos la entrada de la ambulancia también ahí, tenemos la puerta que pueden ingresar. ¿Todo lo que estamos observando ahí en el tipo de respaldar es como los sistemas de oxígeno? Exacto. Este respaldar que vemos en esta parte, tenemos los conectores que tenemos tres energías. 120, 110, 220 y 380. Este es el sistema y también tenemos los puertos de entrada de los sistemas de gases medicinales, es decir, oxígeno. Bueno, podemos movilizarnos porque vamos a continuar en este recorrido que realizamos aquí en el Hospital Móvil, aquí en San Pedro Sula, televidentes de HCH, Televisión Digital. ¿Aquí en qué...? Este es el corredor. Vamos a pasar por todo esto, tenemos un corredor que esto une las alas laterales, el a la derecha, el a la izquierda y vamos a ir viendo dónde están las unidades. Vamos a resaltar que si usted se fija tenemos puertas que se abren con sensor. No hay necesidad de tocar. Esto es una seguridad. Pasamos, ingresamos y esta es una unidad de alta dependencia. Aquí tenemos 13 camas. 13 camas. 13 camas que pueden acomodarse los pacientes y tenemos también el equipo biomédico. Cuando decimos de alta dependencia, Cristal. Bueno, de alta dependencia es que todavía no es necesario ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí se puede estabilizar el paciente, tal vez no viene muy grave, aunque cabe resaltar, Ernesto, que tenemos 26 camas y que estas camas se pueden también hacerse unidades de cuidados intensivos. Tenemos 60 camas de unidades de cuidados intensivos más 26 de alta dependencia que con todo el equipo se puede pasar también a convertirse en 86 camas de unidades de cuidados intensivos. Vamos a aprovechar a hacerlo, pues, aquí está otra sala. Acá tenemos otra de alta dependencia que ustedes pueden observar, que estamos ahí. Acá tenemos 13 camas más. Estamos en el proceso de instalación. El equipo biomédico también cabe resaltar que tenemos los respaldares que tienen la instalación para las conexiones de oxígeno. ¿Aquí hay siempre 13 camas? ¿Cómo dice? 13 camas hay acá también. 13 camas también. En este lado tenemos 13 y en la otra también 13. Un total de 26 camas. ¿26 camas? ¿Estos son como para archivos? Exacto, para guardar insumos. Tenemos también el equipo biomédico necesario, lámparas, monitores, que eso es lo que se está trabajando en este momento, revisando el equipo para que sea reseccionado. Sí, vamos a continuar en este momento, en este recorrido que hacemos por el hospital móvil aquí, televidentes de HCH, televisión digital. Aquí llegamos a otra área. Vemos ese módulo que tenemos aquí, es el módulo de baños para pacientes. Baños, interesante conocerlos. Claro, es necesario, los tenemos, baños totalmente diferentes. Si se fija, la luz se enciende cuando el sensor reconoce que hay personas. Tenemos baños, tenemos el llamado de la enfermera, que es por cualquier cosa el paciente puede jalarlo y así una enfermera venir a auxiliarlo. ¿Me llame el tipo de lavado? ¿Usted acaba el tipo de baño? Permítame, Ernesto, le voy a compartir. Mire, estos tenemos acá, creo que es, vamos a ver acá. Ahí lo reconoce, que es por la posición en la que estamos. Vamos a ver, ahí está, miren. Agua totalmente, no hay necesidad de tocarlo. Que ahí me reconoce y me lavo las manos y listo. Esto es alta tecnología. Avanzamos, tenemos también... Sí, continuamos aquí. Aquí tenemos dos baños y tenemos dos duchas. Como pueden observar, las duchas para que los pacientes la utilicen. Y tenemos un baño para pacientes con capacidades especiales, que es este que está acá. Totalmente amplio, donde las personas pueden ingresar, puede ser auxiliado. Tenemos un lavamano amplio, el servicio y también la ducha. Y tenemos también el llamado de emergencia para la enfermera. Estos son para pacientes con capacidades especiales. Estos solamente los van a utilizar los pacientes que estén ingresados en este hospital. Continuamos. Claro que es necesario, también contamos con salas para doctores. Estas salas de doctores son para los que van a estar el personal médico que va a estar atendiendo en este hospital. Tenemos dos oficinas totalmente equipadas, computadora, impresora, todo para cualquier... Ellos lleven su registro. Tenemos una pantalla también. Es necesario, imagínense el estrés con el que van a pasar y pues ellos poder distraerse o cualquier otra situación. Es como cuando los médicos en su momento, tiempo libre, vengan acá. Exacto. En esta parte también por aquí pueden ingresar. Tenemos la puerta también, que es una puerta para salida. Y aquí ingresa y tiene su sala. Y tienen los baños que son solamente para los doctores. Para los doctores, ¿verdad? Sí, vamos a ingresar aquí a los baños privados, ¿no? De los médicos que van a laborar aquí en este hospital móvil. Así es. Tenemos también el lavamanos, si se fijan, también tiene, estamos, tienen lo mismo, con sensor. Tenemos dos baños y dos duchas. De este módulo tenemos en ambos lados. Es decir, aquí está la sala de doctores. Al otro lado también hay otra sala de doctores. Entonces, avanzamos, por favor. Sí, vamos a continuar en este momento, compañeros de los estudios. Ariela, Patricia, Alex, en este recorrido que hacemos por el hospital móvil. El espacio también está, si se fija, donde pueden guardar, los médicos tienen su código para guardar con seguridad, sean sus insumos personales. Como un tipo locker. Exacto, prácticamente, donde ellos puedan colocar sus cosas. Tenemos también, este es un equipo que estamos en el proceso de revisión. Este es una de las, para ultrasonido. Entonces, aquí está, estamos revisándolo, nos está acompañando Arsa y también la Secretaría de Salud y las Fuerzas Armadas para verificar que venga, que reúna todos los requisitos totalmente nuevos. Continuamos, licenciada, en este recorrido que hacemos aquí en el hospital móvil, Televidentes. Aquí, ya ingresamos aquí, ¿no? Es la misma. La sala que está aquí también la tenemos en este lado. Puede ingresar, si gusta. El mismo sitio. El mismo sitio, lo mismo, tenemos locker, tenemos aire acondicionado, todos los módulos los tienen. Los baños privados de los médicos, de los doctores. Televisor. Sí. Vamos a contar con internet también. Ayer, un Dutel nos vino a instalar la fibra óptica. Entonces, estamos avanzando en esa parte de los servicios con los que va a contar este hospital. ¿Todos los servicios para los médicos? Sí, todo. Agua, luz, teléfono, todo. Internet, sobre todo el internet que es básico en estos momentos. Todos los baños, ¿verdad? Al igual que los que ingresamos allá. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos duchas, tenemos las duchas, dos duchas y dos baños. Estos solamente son para los doctores. Desde ahí ya tenemos una diferenciación y la seguridad para el paciente y para los doctores. Con repetido aire acondicionado. Sí, imagínese, por estos calores. Entonces, también cuenta con esto. Seguimos avanzando. Aquí vamos para dónde, ¿qué otro módulo? Vamos a otro módulo. Vamos a la unidad, a los módulos de unidades de cuidados intensivos. ¿Cuidados intensivos? Exacto. ¿Dónde llegarán los pacientes, ingresarán los pacientes más críticos? Más críticos. Después de pasar la parte en entrada, donde se va a diagnosticar para cuál área es la que debe de ingresar. Entonces, ya pasamos a la unidad de cuidados intensivos. Aquí es cuidados intensivos. Aquí es cuidados intensivos. ¿Cuántas camas hay aquí, licenciada? Aquí tenemos 10 camas. Si se fija, hay una reducción de 3 camas. Tenemos el espacio. Ingresamos. Y vamos a ver que tenemos 10 camas. Tenemos también sus monitores. Todo. Todo el equipo biomédico necesario para atender a los pacientes. Dígame. ¿Hay otra sala de cuidados intensivos? Sí, tenemos 5 más. O sea, son 60 camas que están divididas en 6 salas. 10 en cada unidad. Vamos a resaltar esta parte de acá que hace la diferenciación. Y vamos a hablar de algo muy importante, Ernesto. Nos han comentado y hemos leído en los medios de comunicación que no contábamos con el sistema de presión negativa. Y eso es algo muy importante que este hospital sí lo cuenta. Déjeme decirle. Y vamos a ver el proceso y por qué. Ahí tenemos totalmente aislado. Totalmente aislado. Y esta puerta cierra. Aquí van a estar enfermera, doctor, que esté pendiente de los pacientes. Tenemos ahí la oficina y todas las instalaciones. Y esto que está acá son los del aire que tienen los filtros EPA. Que por ahí es donde ingresa el aire ya totalmente purificado. Y el sistema funciona así. Vamos a ver si podemos salir. Podemos salir de aquí. Usted viene. Vamos a pedir a ella que cierre la puerta. Entonces yo vengo, abro. Cuando yo abro aquí. ¿Cierra allá? ¿Cierra allá? Yo paso, ingreso. Y lo que va a hacer es que cierra la puerta y el aire que aquí está no va a pasar aquí. ¿Me explico? Claro, sí, sí. Entonces cuando yo ya ingresé aquí, se cierra la puerta. Es cuando yo decido abrir esta puerta. Entonces ya entro a un aire totalmente purificado. Donde no está ni este aire ingresa allá ni el de allá para acá. Entonces este es el sistema de presión negativa con el que cuenta este hospital. Y vamos a poder ver en la parte exterior el equipo que hace que esto sea posible. El equipo para ese proceso. Exacto, para este proceso. Aquí también tenemos otra unidad de cuidados intensivos. Es igual a la que... De 10 camas también. De 10 camas. Aquí tenemos dos, nos hacen falta cuatro. Seguimos avanzando. Así es, continuamos en este recorrido que hacemos. Aquí, esta es otra sala. Esta es otra sala. Seguimos en el corredor principal. Que esto, estas son las camillas. Miren, que estas son las camas con las que se van a trasladar. Que sea necesario, totalmente, la puede, sienta calidad. Entonces, insumo totalmente nuevo. Tenemos otra. Ya las camas están aquí ya con su respectiva cubierta. Tenemos ya las almohadas. Ya tenemos la ropa de cama que ya está instalada. Estamos en este proceso. Todo nuevo. Todo nuevo. Almohadas y todo. Todo. Sala de cuidados intensivos también. Sala de cuidados intensivos. 10 camas. También, cada módulo, como les decía, tiene 10 camas. Tenemos los conectores. Tienen 86 camas. Y todo el hospital tiene este respaldar. Que es donde están las conexiones de los gases medicinales. Conexión para oxígeno. El oxígeno no va a faltar. Es lo más importante. Bueno, vamos a continuar en este recorrido que hacemos aquí. En el hospital móvil. Aquí en San Pedro Sura. Donde ya prácticamente. Son detallitos los que hacen falta. Detallitos, sí. Estamos casi por terminar este proceso. El proceso de instalación siempre hay que revisar. Detalles pequeños. Tenemos aquí también. La vas. Y esto también. Aquí no está funcionando el aire. Aquí. Estas son las verificaciones que estamos haciendo. Imagínense. Necesitamos el tiempo para revisar y certificar que está completo. Todo está en óptimo estado y que esté funcionando. Que es lo más importante. Entonces, aquí tenemos el problema del aire. Pero se va a corregir para que todos queden de la forma correcta. Entonces, aquí pueden observar el equipo biomédico con el que cuenta cada cama. ¿Hay más salas? Sí, claro que sí. ¿No más salas? Sí. Bueno. Vamos contando. Ya llevamos cuatro. Nos hacen falta dos para completar las 60 camas. Veo personal aquí. Estamos acompañados también de la empresa encargada de la instalación. Quienes son los que están a cargo de los pequeños detalles. De la colocación, de todo lo demás. Hay personal de diferentes instituciones. ¿En la parte de Inves Honduras? Bueno, estamos en Inves Honduras. Quienes somos los que estamos a cargo de verificar que todo se haga de la forma correcta. Nos está acompañando Arsa también, que está revisando el equipo biomédico. Que reúna todos los requisitos y las condiciones. Y también la Secretaría de Salud Técnicos están revisando paralelamente la recepción del equipo. Para dar ya después el acta de recepción y el acto de entrega. Entonces tenemos por acá 10 camas más. Y nos hace falta otro módulo. Sí, claro. Otro módulo para poder hacer este, concluir este recorrido. Este reconocimiento que hacemos aquí. Todo el equipo de este hospital. Exacto, para que conozcan y vean la calidad del equipo que vamos a hacer entrega a la Secretaría de Salud. Y vean también, mire, Ernesto, todas estas camas eléctricas que se pueden inclinar y todo lo demás. El proceso cristal es Inves se lo entrega a la Secretaría de Salud. Exacto, nosotros, el proveedor nos entrega a nosotros, recepcionamos que hayan cumplido con todo lo acordado. Y después nosotros lo entregamos a la Secretaría de Salud y ellos van a hacerse cargo de todo lo demás. Que ya funcione el personal y todo eso ya es responsabilidad de la Secretaría de Salud. ¿Hay otro cuadrito cubículo? Claro que sí, sigamos para concluir. Sí. Este recorrido. Al otro lado también tenemos otra unidad. Vamos a ver. Sí, sí, aquí. ¿Se lo puede ver lo mismo? Aquí no hayamos ingresado, ¿verdad? No, para nada, estamos ya terminando. Vemos también, no sé si se ha fijado, que seguimos con la misma estructura. Todo, Ernesto. Todo, todo, Ernesto. Todo para que el paciente se sienta cómodo y también nuestro personal médico. ¿Esto qué? Todo este aparato forma parte del sistema con el que cuenta el hospital. Entonces, todo esto son conexiones de electricidad, de datos y todo. ¿Qué es lo que se está realizando en estos momentos? Avanzamos. Sí. Y vamos a pasar a otra parte. Ya casi la parte final, ¿tengo entendido? Ya estamos por concluir. Esta es la última sala. Tenemos la unidad de rayos X, Ernesto. Rayos X. Esta parte que está acá es muy importante porque, como sabrán, es lo que se está utilizando con los pacientes. Avanzamos. Esta tiene paredes flomadas. Totalmente la calidad necesaria para la protección del personal de salud que va a estar a cargo de esto. Tenemos todas las instalaciones. Estas son móviles. ¿Son las rayos X? Las de rayos X. Tenemos dos móviles y una estacionaria. ¿Por qué está móvil? Porque van a haber pacientes que no lo van a poder trasladar acá. Exacto. Y van a mover la máquina para hacerles el... Lo van a poder trasladar a cualquiera de las unidades, de los módulos, y ahí van a poder realizar el proceso. Los otros van a poder asistir acá y van a poder, bueno, hacer uso de esta importante necesidad que tienen estos hospitales. Avanzamos. Bueno, sí. Estamos ya. Y continuamos. Tenemos aquí... Esta es la lavandería. La lavandería. Esta es importante conocer aquí el... Aquí tenemos el planchador, tenemos para las... Para las... La ropa de cama también, el esterilizador. Tenemos en esta parte la secadora de la ropa, la lavadora, los estantes de acero inoxidable, para que no se dañen. Y en esta parte de acá tenemos el esterilizador. El esterilizador aquí, ¿verdad? Sí. Es importante conocerlo también. Claro, claro, mire que esto es para todo, la ropa de cama, bata y todos los insumos que sean. ¿Se va a contratar personal específico para manejar todo este equipo? Esto está... Eso es responsabilidad de la Secretaría de Salud y ellos son los que están a cargo. Sí. Entonces, no sé si quiere ingresar para ver más a detalle el esterilizador. Sí, sería bueno ingresar para conocer ya la parte final, ¿no? Porque esa es la parte que... ¿No hace falta lo más importante? Bueno, todo es importante. Pero también la atención para el personal que va a estar aquí y sentirse cómodo. En un hospital que le va a dar todo a los pacientes y también la comodidad al personal médico. Este es el esterilizador con todo para que se concluya el proceso de la ropa y la... Bueno, la ropa de cama y las patas que van a usar los pacientes. Y todo esto va a ser inoxidable para que no se dañe. Seguimos. Acá tenemos esta parte que está acá. Contamos también con el área de farmacia. Este es el área de farmacia que tienen que abastecer, obviamente, en su momento. Claro, esto va... Es parte de la Secretaría de Salud quienes se van a hacer cargo de colocar los medicamentos que sean necesarios y que se utilicen en los pacientes. También contamos con un laboratorio de hematología. Aquí es donde podemos ver. Aquí está la oficina. Tenemos un refri. Tenemos las centrífugas. El equipo para laboratorio. Que esto ya lo traía. Esto totalmente, todo lo que le estamos enseñando... Esto ya venía. Exacto. Es parte del hospital. Ya venía. Nosotros no hemos ingresado ningún otro equipo aparte del que ya venía empaquetado. Entonces... ¿Qué más nos faltaría? Estamos llegando ya. Estamos llegando a la parte final, Ernesto. Y vamos a concluir con la cocina, que es importante porque hay que dar de comer también. Listo. Pasamos por acá. Ahorita estamos en el proceso de la instalación de la luz. Entonces tal vez aquí lo vamos a ver un poco más oscuro, pero es lo que se está ahorita haciendo las pruebas. Para poder entregar una estructura finalizada y certificada. En pleno funcionamiento. Exacto. Ya funcionando nada más. Aquí tenemos los lavaplatos. Tenemos también estantes de acero inoxidable. Tenemos una refrigeradora que es industrial. Donde pueden, bueno, ubicar todos los alimentos necesarios. Tenemos horno, tenemos una estufa también. Todo equipo de óptimo estado y de calidad nuevo. Podemos decir que esta es la parte final. Ya prácticamente. La parte final de los módulos. Solo nos faltaría la planta procesadora de oxígeno, pero que se está trabajando en él. Están haciendo pruebas. En esa parte, pues, ahí no se puede ingresar porque están trabajando. Y son, es un cablado delicado. ¿Este va a ser el comedor? Este es el comedor para el personal. Donde pueden ubicarse, miren, es amplio. Donde tienen su espacio, su silla, su mesa y el televisor. También con aire. Pues prácticamente despedimos de aquí, compañeros. Ariela, Patricia, Alex, televidente en todo el país. Aquí agradeciendo a la licenciada Cristabel Herrera. La licenciada Cristabel Herrera. Ella es de Departamento de Comunicaciones. Véngase para acá, licenciada Cristabel Herrera. Para despedir, podemos decir que prácticamente hemos hecho un recorrido en un 90-95%. Lo único que no podemos ver es la planta procesadora de oxígeno. Así es. Se están haciendo pruebas. Se están haciendo pruebas. Se está concluyendo la instalación. Ahí no se puede ingresar. Ahí no se puede ingresar por el material que se está utilizando. Las personas que están ahí. Entonces, es difícil poder el ingreso. Y también está la planta de residuos. Exacto. Eso es importante resaltar. Que aquí no se van a... La basura no se va a ir ya empaquetada y listo. Nosotros tenemos nuestra planta que va a triturar los insumos que se utilizan dentro de este hospital. Y esterilizar también. Para que eso sea de la mejor forma. También tenemos una planta potabilizadora de agua. Para poder que se suministre el agua potable a un grado hospitalario. Eso es algo que no todos cuentan. Todos los hospitales de la red hospitalaria pública no tienen una planta de oxígeno. Que eso es algo importante. Entonces, que la planta de oxígeno va a poder abastecer de oxígeno a los hospitales como, en este caso este, al hospital Mario Catarino Rivas. Y del de Tegucigalpa, al hospital del Tórax. Pues, en este caso, esto es una decisión de la Secretaría de Salud. Inves Honduras solamente hace la entrega y no nos compete y no estamos en la capacidad de informar esa, dar esa información. Bueno, le agradezco mucho. De nada, un gusto tenerlos. Y próximamente, pues, cuando ya hagamos la entrega oficial, esperamos nos acompañen. Bueno, muchas gracias, licenciada Cristabel Herrera. Ella es del Departamento de Comunicaciones de Inves Honduras. Cuando nos ha hecho este recorrido, televidentes de HCH Televisión Digital. Aquí, por primera vez, ingresan cámaras al interior del Hospital Móvil, aquí en San Pedro Sula. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa. Buenas tardes en los estudios. Gracias.